qué tal amigos cómo estáis bienvenidos al canal bienvenidos un día más bienvenidos a mafia mafia el remake ya sabéis que lo ahora el 2 y el 3 pero vamos a subir el 1 el 1 el remake que el que me gusta el que he probado y creo que es fantástico ya veréis cómo se ve nada más que la introducción ya te dice que va a ser un juego espectacular mi amigo cree que el mafia 3 es el mejor pero yo creo que a nivel por lo menos de historia lo que es la historia es diez veces mejor el mafia 1 que cualquiera de los otros sin más gente mafia remake dentro dos capres cinta un juego de hargar 13 espectacular basado en un juego original de ilusión software no me digáis que esto no se ve de lujo yo he visto el comienzo del de hacer el que había antes el 1 el mafia de antes esquina más que los árboles los coches los reflejos del agua todo 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 como está construido es impresionante es que un mundo esto sí que merece la pena hacerle un remake pero claro son casi 20 tacos como si nos ha un poquito más tiempo al que va a ir a beber al chino que quede andar un momento en el que va a ir a que ver el al condenado no me digáis que así que es muy divertido no me digáis que no es que necesita ser el un buen amigo les hagas que déjiente ser el viejo del amor hay queắn 모 terrería está estalljado en el que va a ser el tipo de rapaz pues no me hanyo porque si no se desperdió él le puede ver si no me digáis que el señor el olvide amenaz agresar La música es que está cojonante, lo tuve. Esto sí que es un sartográfico alucinante. Suic color. fíjate cómo se le veía la perspectiva de la parte de atrás cómo se veía el hombre el gorro los detalles la luz tome tomas ángel o detective norman estás solo ninguna gente respetable entraría aquí a no ser un inspector que le sirvo solo café gracias quiere un trago no gracias usted verá así que me dijo por teléfono que quería proponerme algo así es si intenta ganar dinero fácil se ha equivocado de agente no estoy buscando ningún socio bien estoy sin blanca no llevo ni para el café pero tengo que ofrecerle soy todo oídos lleva mucho en la ciudad tres años me curtí en empire bay y le han dado lo de morelo o no lleva el caso supone en el periódico porque lo dice qué mal apuesto a que está en un punto muerto es que va a darme alguna pista sí es muy posible y qué quiere a cambio quiere dinero una especie de inmunidad nada de eso hay gente a la que quiero proteger la familia nuestro talón de aquí les de quién se trata una madre enferma o una esposa y algunos esposa hija y no tiene a nadie que lo proteja en tuyo no estaría aquí si no lástima mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo ya bueno en mi mundo es al contrario no me sorprende mire no puedo prometerle nada con lo de su familia no hasta saber que me ofrece así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted cree que me buscan claro tommy por dios mírese está hecho un cromo cuánto lleva sin dormir debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río sabe que si sale por esa puerta sin mí no durará ni cinco segundos pero quédese cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda y si no al menos le habré invitado a un café por lo menos te llevo un café gratis yo no sé cómo acabé en esta mierda nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde pero usted no nació con un pan debajo del brazo ¿verdad? una oferta que no podrás rechazar te voy a hacer una oferta eso es del padrino solía trabajar de noche porque la paga era mejor fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam ¡hijos de puta! ¡cuidado! ¡vamos Polly! allí hay un taxi todo irá bien ¡muévete! ¡vamos! ¿a dónde? ¡a donde sea! ¡rápido! mierda es que ser taxista en una ciudad de estas si nos trincan estamos muertos pero tú no te libras con tanto gaster no quiero líos pues ya estaré ¡acelera! ¿cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿qué más da? limítate a perderlos de vista ¡ay! ¿cuántos coches tenemos detrás? por ahora uno pero habrá más agarraos voy a probar una cosa ¡hostia puta! ¿quiénes serán esos? aquí preguntas las mínimas tenemos que cruzar el río ve por el puente Giuliani vale mira las señales te dicen ¡uh! ¡duele un montón! en cuanto lleguemos despierto al médico no sé creo que aguanto le llamaré de todas maneras oye ¿qué haces con la oreja pegada? tú a lo tuyo lo único que hago es llevaros a donde me pedís pues venga ¡vamos! ¡vamos! vale ya vamos por el río ¿dónde os llevo cuando crucemos el puente? estoy harto de tanta pregunta conduce a esta centra a Island Manhattan nuevo a Nueva York ¡vámonos! ¡hala! ¡hasta luego Lucas! conozco algunos atajos se los dejaremos atrás me da igual como lo hagas quítatelos de encima palabras toma traga plomo los he perdido los he perdido ¿no? a todos no os tienen un poco de tirria así son los negocios algunos se tuercen eres un bocas poli cuanto más sepa menos opciones tiene de seguir vivo señores yo no he oído nada eso digo yo los has dejado listos todavía no písale los que están a pico y pala con los programas de trabajo nos van a poner a caldo tres coches menos ¿cuántos había en el intercambio? cuatro o cinco conociéndolo habrá perdido más tiene toda la pinta la próxima vez traemos más hombres si es que estaba cantado cuando el jefe se entere se va a armar la gorda creía que me daba varios golpes en realidad me lo daba pero eres un demonio al volante he de admitirlo ya se habrá corrido la voz esta gente se multiplica como no lleguemos a nuestro territorio lo llevamos claro mejor volvamos ya al barrio no tío venga ya serio no te pongas por en medio amigo no es que te piso venga vámonos tenemos a todo el mundo detrás venga al puente el puente está alzado aquello se han liado si dejaremos si aquello se han liado allá atrás ¿qué coño estamos haciendo? tú cállate y reza nunca lo había hecho ni yo bien ahora a little italy aún te queda noche no me esperaba esto nos habrá delatado será mejor que cierres la bocaza y ya lo hablaremos en el bar vale esto esto es como un gta 5 bueno gta 5 4 3 lo que sea en fin es como un gta ¿no? estamos cerca nada más que al estilo mafioso aparca delante del bar ¿el bar de Salieri? sí eso es espera aquí ¿y eso? ¿quieres un regalito del don o no? joder un regalito del don parece que te están diciendo te meto un tiro ahora cuando salga no te preocupes te voy a dar un regalo amigo sí fúmate por si es el último hostia pues sí que parecía una compensación por tus servicios y por los daños al coche estamos en paz será suficiente bien don Salieri quiere que sepas que está agradecido si necesitas alguna cosa un préstamo o un trabajo pásate por aquí el don no olvida a sus amigos vale gracias una cosa más este asunto queda entre nosotros si te preguntan por el dinero lo ganaste al póker y los arañazos del coche por no atropellar a una ancianita ¿vale? vale nos vemos chaval pues no ha atropellado a una ancianita me desvié un poco y los tiro bueno yo que sé vale aceptamos pulpo por mi más de compañía que al corazón había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo no me interesaba estaría bien vagado pero suponía acodearse con criminales mejor pobre y vivo que muerto y con dinero así que de momento decidí quedarme fuera de momento una persecución nocturna capítulo completado una oferta que no podrás rechazar en el 30 tras esa noche con los hombres de Saliri me di prisa en volver al trabajo ya no era lo mismo cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar tiempo más que de sobra eh taxi si señora está de servicio o descansando las dos cosas siempre de servicio yo creo que estábamos las dos cosas ¿no? bien pues a qué espera no sé ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? a la iglesia de Saint Michael directos muy bien tiene Ray Tracy en la Playstation 4 mira el techo pues será el único mira el techo tú los reflejos de los madre mía qué locura cómo se ven reflejados los edificios este apague eso me está poniendo la cabeza como un bombo no sé cómo se apaga así mejor eso está mejor hija de mi vida ¿quieres que te lleve o no? le he dicho que frene cállate ya la boca si quieres que te lleve por favor la iglesia la iglesia frene nos va a matar esa de la día ya he tenido bastante que tenga un buen día estos italianos son todos iguales no sé conducir sin la radio mejor busco a otro cliente es que aquí la gente se atraviesa por el medio dirán que soy yo inspecciona las calles ¿qué pasa? no estoy haciendo nada ¿qué le pasa a la peña? míralo mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¿qué dice el loco? vale esto es calle cerrada hombre uno ¿qué pasa? ¿qué? al hotel déjeme delante muere del hotel pero si eso está aquí al lado Gandul perro ¿en serio? venga quita del medio yo aquí soy yo primero hombre ala ya está un placer señor mira por ahí tú mierda de coche cómprate uno bueno hombre que lleve joder pero ¿qué coche es aquello? y este sin capota toma descapotable y todo flipas venga venga a ver quitarse del medio que salgo aquí parece que hay otro a la izquierda ¿no? ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer de taxistas de verdad? ¿qué pasa loco? ah está aquí está aquí venga voy ¿cómo va la cosa? sube que te llevo hostias el pito hostias que tengo un minuto loco ¿dando un paseo? ¿y a usted qué le importa? nada solo era un comentario y le pago para conducir límítese a eso tengo un minuto tú mírelos ahí fuera el problema de la recesión es que ha creado un atajo de vagos ya tienen excusa no hay mucho trabajo amigo por supuesto que lo hay no hay más que buscarlo ya veo es de los ocupados la gente como usted no abunda esta depresión se veía venir yo logré vender antes del colapso así que no ocioso no estoy ¿y qué entiende por eso? ¿mirar cuadros? si voy allí es porque tengo una reunión de negocios nada que ver con lo que haces ya la poli el día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá hasta entonces conduzca y no moleste sí, sí como quiera la poli tío me ha fichado me ha fichado la poli aquí para atrás vamos no me he equivocado gracias amigo aquí tiene 50 centavos no se los gaste de golpe 50 centavos ¿qué dices? será la clientela me ha tocado hoy será una broma a ver el siguiente venga que cuidado que lo tengo en verde a ver tú venga vamos rápido venga que hay que ganar dinero venga que me esperan seis hijos una mujer seis hijos y tres perros hostias venga tú ¿dónde vamos? a la 21 de Lidlitali vale yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salte el límite de velocidad trato hecho por mí estupendo ¿has hecho buena caja hoy? un decente pero nunca es suficiente ¿quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? el único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy borracho perdido la poli ya tiene su cupo de borrachuzos ahora les interesa a los que trapichean sí pero les he visto arrestar a gente por menos supongo si creen que pueden sacarte algo de provecho se inventarán lo que sea es una ciudad corrupta de cojones ya te digo pues ya nos ha puesto un poco en contexto nadie coge el taxi vamos a ganar muy pocas perras y solo los borrachos casi que lo cogen bueno tengo clientela borracho espero que haya muchos espero que no sea la ley seca porque hostias ya casi estamos ahí aparca en la esquina venga amigo oye mi primo vende café a la vuelta de la esquina dile que te envía lucio y descansa ¿vale? gracias puede que lo haga venga vamos nene que tengo que trabajar vamos joder pero que eh que tal amigo me recuerdas si que coño pasa que lo han que dice que dice que no han visto ¿ha reconocido el taxi? en serio será una broma uuuh te he quitado en medio pero tío ¿en serio? ¿de verdad? ¿en serio corre tanto tanto lo otro? mira eso ¿qué tal chicos? Dino Lu ¿venís a ver al Don? no solo queremos hablar con el taxista eso es todo ¿en serio? sí es el taxista favorito del Don así que si queréis decirle algo me lo decís a mí ¿ah sí? mira amigo no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías pues entonces puede que no salgáis de aquí muy bien ya nos veremos vamos Lu gracias no ha sido nada venga ven a saludar al Don ¿Don saliré? sí seguro que esto le interesa es el taxista preferido del Don fiesta molotov en el 30 estamos todos de momento en el mismo año claro esto es que está pasando en los mismos días ¿cómo te llamas hijo? Tomás Tomás Angelo señor Frank me ha dicho que tienes problemas sí señor me han dejado el taxi destrozado los matones de Moreno le perseguían porque Tommy ese taxi es tu medio de vida sí señor me siento responsable por ello así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares se lo agradezco señor pero no quiero el dinero ¿y a qué has venido? quiero darle su merecido a esos cabrones ¿has oído Frank? el chico quiere que le dé permiso para pelearse sí lo he oído muy bien Tomi Angelo los gorilas de Moreno se reúnen en su bar o Lee sabe dónde claro jefe bien acompañarás a Tommy hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches convertirlos en chatarra enviad un mensaje si se meten con la gente honrada de mi vecindario habrá consecuencias gracias señor Salieri estará orgulloso y Tommy cuando vuelvas hablaremos de tu futuro nadie sabe que estás aquí así que ten cuidado ¿eh? claro ¿ha terminado ya el jefe? no puede seguir matando el tiempo ¿quién es el nuevo? un taxista lo estamos ayudando ¿va a ser el chofer del jefe? no no va a quitar el puesto tan rápido te gusta lo que ves odio estar para no yo te estoy vigilando ¿sabes? te veo ¿qué puedes hacer? no sé la ley la ley se queda ¿qué crees que debería? a mí no me preguntes carlos ¿qué el ui? pues sí que vamos a tener problemas ¿sí? 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 vale ven por aquí te llevaré con Vinnie primero no se calla una pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida ¿a qué se dedica? vamos a verle cuando necesitamos hacer bueno trabajos pesados se ocupa de equiparnos bien cuando hay follón pero tenemos que irnos la vuelta al norte es larga si el Don quiere repetir podemos quedarnos fuera de la ciudad donde no haya calor estaría bien esta mañana vino a la ciudad y no había una esquina donde no hubiera un bón ¡buongiorno Vincenzo! ¡chao! ¡Polly! ¡oh! lista para la acción ¿a quién me traes? Vinnie este es Tommy Angelo haremos un trabajito vaya muy bien ¿queréis pistolas o navajas? no solo queremos dejar guapos algunos coches ya sé lo que queréis este clásico nunca falla y si el mate no es suficiente aquí tengo algunos cócteles ¡ay, ay, ay! ojito con ellos nada de quemarse ¿eh? me alegro de verte Tom avísame si Polly te lo hace pasar mal lo meteré en cintura Rolfi está en el taller es un poco especialito pero se le dan bien los coches no sé qué les hace ese idiota a los motores pero te lo juro debe de ser brujo o algo oye a ver si estamos más atentos joder Polly no me des esos sustos perdona Rolfi solo quería darte por saco sigues cojeando somos dos tuyidos trabajando aquí no nos parecemos en nada ¿te enteras Rolf? claro Polly sí Tommy Tommy Angelo encantado como te decía Rolf es un inútil pero si le traes un coche robado te lo deja como nuevo tenemos un trabajo que hacer y necesitamos un coche ¿qué tal esto? Polly no es un bordo pero os valdrá muy bien vamos tú conduces y que no te vuelva a ver holgazaneando lo ha dicho tuyido él también algún día te voy a cortar los frenos capullo no sé qué pretende Rolf al endiñarnos este trasto pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela me da que probablemente se lo ha tomado prestado el coche va bien me alegro de conducir algo que no sea un taxi no tienes que tener cuidado con este trasto no es más que chatarra por cierto ¿iba el whisky en el camión? sí nuevo proveedor ¿hacéis negocios a plena luz del día? normalmente no pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno Morello el dueño de los coches que vamos a calcinar tiene más amigos en el cuerpo que nosotros pero no hay problema mientras tengamos cuidado vigila bien tus espaldas me traen un whisky canadiense de cuidado si quieres una botella ya sabes reservamos algunas para los amigos no me gusta empinar el codo solía darle a la ginebra casera pero ahora ya no tanto te acabas sentando mal ginebra casera pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno eso digo yo que detalle gracias cuando bebe tampoco hace falta no es solo el alcohol que suministramos Tom también los sitios donde lo entregamos menudas chicas las mejores mesas la mejor comida las mejores faldas la buena vida ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme claro claro además todo eso podría darme problemas tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo te tengo para protegerme todo irá bien si la cosa se complica que no se queden con tu cara o eso o a real es tan fuerte que ni se acuerden venga vamos nos adentramos en territorio de Morelo hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri pues no todo se reduce a un toma y daca aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park además de otras zonas si te metes en una calle que no debes en la parte equivocada de la ciudad ve concienciándote de salir cagando leches aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada vale cuidado con el hostias no había visto motos está cerca como se nota que soy tasita mira mira como la ha marcado flipas los secuaces de Morelo se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás menuda panda de vagos han puesto a un gorila de guardia siempre es algún don nadie brutote vamos por aquí tendrás que colarte y destrozar los coches dejarles un mensaje claro ¿por qué vienes? para que no te metan un tiro vamos a ver una cosa que siempre miro en los juegos antes cuando he pisado con el coche los charcos si se movían aquí no parece que se muevan esta es la mejor forma vale ahora no hagas ruido sabemos ser silenciosos ¿no? si así está bien ya tiene a sus titulares te toca calentar banquillo si no asomamos la cabeza nadie nos volará los sesos claro eso es normal ¿qué? pasa por esta puerta y sube al tejado yo mantendré ocupado a ese patán mientras tú llegas por atrás y te lo cargas se me da muy bien distraer es mi especialidad no, pero antes que no para de mosquear la gente así que prefiere prevenir vale tengo que subir arriba ahí sí que se porta es raro que estos no me hayan visto o no qué mierda estás haciendo cómo que qué estoy haciendo te estoy hablando en serio qué mierda estás haciendo ahí tú quién eres alguien que no entiende qué idiota te ha dicho que vigilaras Dino me lo ha pedido Dino Dino los hombres de salir y andan buscando a Moreno por toda la ciudad y Dino te pide que vigiles los coches un momento quién eres conoces a Dino sí conozco a Dino otra vez tuve ocasión de acercarme a él por la espalda y estrangulando pero por algún motivo vacilé perdí mi oportunidad ¿de qué estás hablando? debería haberlo hecho el peter así ya lo tienes ¿y ahora qué? vamos a ver esos coches coge el bate y líate a palos L1 bate para golpear golpeado vale vale cóctel aquí cuidado con la manera que tiene de ¿por qué no? ¿por qué no? ah vale que hay que darle a esto vale pero bueno ¿por qué no? no lo coge no lo entiendo tú no lo coge tú no tengo más va no va al igual que hay que irse vamos al coche de Dino ¿cómo sabes que es su coche? si no me caes bien y tienes un buen coche seguro que sé dónde lo guardas informan de vehículos ardiendo y disparos en North Park está cerca de lo de Morelo no enviéis a quien no proceda los métodos clásicos nunca fallan vale ve directo a la puerta salgamos de aquí antes de que llegue la pasma nos disparan ¡corre! ¡pisa aquí cabronazos! mierda la pasma esto ¿qué hacemos? quemar rueda y despistarlos lo antes posible buen plan ahora están que trinan pero mejor no cabrearlos aún más vale ya esto está chupé chupao agentes abandonen la búsqueda regresen a sus todo en orden volvamos a ver al jefe ¿salí no tenía los polis en nómina? algunos de a pie pero Morelo tiene al jefe en el bolsillo vale ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿me gustó el qué? acabar con ese tipo robar el coche de Dino ¿te gustó? sí supongo que sí no está como la primera vez Tom es insuperable ¿qué piensas de esta vida? ¿te va? ¿a qué viene eso? oye es una pregunta sin más me gusta hacer preguntas dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos hay días más ajetreados que otros y ya has visto más que yo en su momento nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado conduce con cuidado no queremos llamar la atención se ha metido el tío en medio nunca has zurrado los amigos de Dino y le has robado el coche no se fijaron en mí tras virglar algunos coches y cuando la poli me apretó las tuercas no solté prenda al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo y 10 años más tarde aquí sigo aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos un hermano un tío a veces es así cuando trincan a un primo o si eres como Carlo cuyo padre es un viejo amigo del don en esos casos cuando estás empezando se fían más de ti pero somos muchos los que venimos de la calle ¿qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? no tengo planes así que ¿qué le ha pasado al coche que os di? abandonado ¿por qué? era una carraca este es mejor ¿mejor dices con una ventana rota? el aire fresco no hace daño por favor una ventanita rota eso se repara rápido ¿aún está contigo? claro que sí algo así sí eh jefe ya está ¿problemas? ninguno importante señor bien bien sendos ¿visteis a Morelo? no pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado se pasará semana sin poder mantener la calma ¿veis? esa es la diferencia entre Morelo y yo soy un hombre de negocios siempre uso esto las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente pero Morelo es visceral y su ira le nubla la mente cuando se cabrea se vuelve estúpido no tiene nada de qué preocuparse con Tommy ha estado a la altura en todo momento me alegra saberlo mi negocio está creciendo me vendrías muy bien para ayudar en el bar hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen ¿qué dices? sería un honor señor bien bien encargarse que las facturas se paguen pero tienes que entender que hay algunas reglas así que presta atención primero nada de palabrotas nuestro léxico es muy rico e ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos segundo no trabajamos con drogas duras no quiero adictos en este barrio si Morelo quiere intoxicar a los suyos allá él por último no te metas en líos con la policía tenemos algunos en nómina pero si te pasas de la raya el resto irá por ti ¿entiendes? sí señor saliré solo te voy a pedir una cosa más Tommy Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes hay tipos mucho más duros que esos dos y Frank tampoco está aquí porque sea listo aunque es un artista con los números todos los hombres que están aquí están aquí porque tienen lo único que me importa lo único que debería importarnos la lealtad imagino ¿sabes lo que es? lealtad eso es quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto pero traición a mi confianza y don Saliri no tendrá que preocuparse por mí muy bien bienvenido a la familia excelente tengo hombre Luigi comamos bienvenido nuestro barman Luigi no es buen cocinero pero su hija Sara Marone bien muy bien me gusta rutina diaria los primeros días fueron tranquilos movía cajas y entregaba mensajes mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria y esperábamos empecé a creer que aquella vida con la banda de Saliri no acabaría conmigo pero que sabía yo claro mientras que todo va bien pues todo va bien en el momento que pasa algo chungo y que te mandan si no eres un asesino de verdad ya sé ahí es donde se te va a complicar las cosas imagino que será algo lo que le pase o sea algo así a este no uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios y cuando os miren verán a su ángel a su ángel de la guarda que sea Morelo el que parta piernas tenemos más clase pero si nos deben tendrán que pagar nos ocuparemos pídele a Ralph un coche vale jefe lo que pasa lo que decía que claro mientras que el tema no tengas que hacer así grandes cosas como matar a una persona sobre todo personas inocentes porque si te viene un chungo de estos de Morelli a matarte pues lógicamente tendrás que defender más allá de eso claro vamos a ver que me das vamos a ver esa mierda esa mierda de revorbel vaya mierda de revorbel Antonio a mí no atontado buena postura acojonas ahora clic 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 pues clic bang le volaste la sesera vale a ver cómo recargar le he matado por menos top vale abre la recámara y todo listo vale y por último escóndela bien métela en el cinturón todo listo y recuerda en un tiroteo cúbrete y no te cagues encima gracias vincenzo te lo agradezco ok solo frank y el jefe me llaman vincenzo para ti soy vini ok vini vini nos podemos ir venga agilidad agilidad que se note muchachos tened cuidado de acuerdo he hablado con biff y me ha dicho que morelo sigue y esto por los coches que ralp sabes abrir uno de estos también un corazón y para dentro fácil y yo he hecho la tarde entera para repararla mira es que se nota la gente claro mantener para usar la ganzúa genial con su ray tracy y todo venga va que tengáis un buen día a ver un momento voy a coger esto si la conozco otra vez tarde eso parece una pena vámonos venga ya os digo en el momento que empiece la cosa chunga a a querer que matemos a alguien que no sea más allá de moreli defendernos por algún ataque pues ahí yo creo que es donde se van a se van a poner jodidas las cosas este va a reaccionar seguramente en algún momento dado que no va a querer hacerlo y es que si no el principio del juego no lo entiendo yo lo he jugado un par de capítulos o tres vale vale macho tío nada estamos llegando ya no me falta ni que adelante vale aquí es venga tú Antonio vámonos a que tengo que dejarlo delante delante del azul vale perfecto sin problema hoy dedícate a aprender Tom si todo va sobre ruedas es muy fácil pero si dan guerra a veces hay que improvisar sobre la marcha claro tú fíjate en mí y es que ya te digo mientras que no tengamos que hacer nada más que conducir y hacer recaditos pues bien ir a cobrar dinero gente que si quiera darlo porque tengan miedo o por equis razones pero cuando tengamos nosotros que obligar a alguien el único problema que dais aquí gamberros y vosotros es que la mafia tenía cojones cuánto pan Dios esto es esto es esto es una panadería pero no es toda regla claro ellos quieren defender se deberían de defender de ellos mismos no porque vamos gamberros más que ellos se pasa y el dinero la vieja la vieja tiene malas pulgas Claro que necesito cosas Necesito que desaparezcáis Vosotros y los de Monelli Morelli, Morelli, ¿no? Morelli o Monel Creo que es Morelli Eso es lo que necesito Que los gasters como vosotros Que vienen a quitarnos el dinero Desaparezcáis Espera a San ¿Qué ha pasado? Me dejaba uno, tú Ahora sí Vámonos Bueno, siguiente El local del viejo Eugene La tienda de porcelana de Tallow ¿Aún no ha muerto? Poco le falta Ha delegado en su sobrino Conduce al segundo puesto de recaudación Esta déjamela a mí, Sam ¿Seguro? Sí, seguro ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado Prefiere desahogarse por su cuenta Tú deja que se ocupe de todo Es así A veces lo notas en su tono de voz De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario Le hace feliz Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal Cuando Polly empieza, no para Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrock Y el tío acabó en una silla de ruedas Pura mafia, tío Pura mafia O sea, que... Qué mal debería de ser vivir en aquella época, tú Imagínate Sobre todo para el que tuviera negocio Aquí viene Es muy rápido Sobre todo para el que tuviera negocios Arranca antes de que llegue la Polly Al motel A por Bill Sobre todo para el que tuviera negocios Espéranos aquí, Tom Volveremos en un periquete Vale Prohibido fumar ¿Qué pasa? Yo soy un gángster Fumo porque me da la gana Sí Tom Tommy me han dado Por Dios santo, Polly Decidle a Salieri Que este sitio es nuestro ahora ¿Capís? Y no volváis O acabaréis peor que vuestros amigos Venga por Sam Le van a hacer cantar Que llevarte a un médico Puedo esperar Saca a Sam de ahí Vale Vale, tú aguanta Y aquí es donde se complica la cosa Aquí es donde se complica la cosa ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Habla! Cerver Joder Será por fulanas Tengo que olvidarte de esta Tengo que ir ¡Habla! ¡Habla! Eso es lo que hacéis Los ticentos de moreno ¿Puede la treinta a la mínima? ¡Habla! ¡Habla! De pronto ¡Habla! 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 El jemazo dice que estemos pendientes De los desconocidos Vale Imagino que para abajo Está por aquí Vale, hay que bajar por aquí Mira, está este aquí ¿Pero de qué vas? ¿Qué the fuck? Había uno arriba, tú Venga, me miro Me pongo a mirar ¿Y ahora qué? ¿Dónde se supone que cargo yo vida? Ahí está el rollo Mierda, tú Venga, sal Ahí lo llevas Te ayudo ¿Y cómo recargo vida, tú? No, por favor No, no Eh, tobillo Sam Te han dejado hecho un cristo, colega Dios, vamos Vamos Te pondrás bien Eres un carajo Mierda Tiene el dinero Tiene el dinero, Tom Lo atraparé Está bien Dentro Pues ve a por el dinero Venga, vamos Eso es lo primordial Eso es lo que pasa No, no No, no No, no Vamos, vamos, vamos Venga, tira Antonio Vamos, 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 vamos Toma Blosper, fuera ¿Y ahora qué? Ahora no puedo hacer yo nada aquí, tú Ya está, hemos perdido el objetivo Me ha volcado el coche, tío Buah, lo hemos cazado Súper rápido Y ahora os explico por qué Es que no había Necesidad de Buah, súper rápido, tú Ahí comprendí el precio Lo que significaba implicarme Debía haberme echado atrás Pero no quería volver a ser un don nadie Es que la manera era que mientras que aceleramos El desacelerar no hace falta quitarlo Solo para disparar le apretas a L1 Y disparas solo al mismo tiempo que va para adelante el coche Tal cual Claro, yo cuando iba a disparar Es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia ¿Casualidad? No lo sentí así Había aparcado en aquella calle Cuando Polly y Sam aparecieron ¿Qué posibilidades había? Me sentí Como si alguien nos estuviera cuidando Si eso le ayuda a dormir por la noche Pero no deja de ser suerte Un día te acuestas con la espalda reventada Tras un duro día de trabajo En una ciudad que intenta machacarte Desde el día en que te bajaste del barco Y al siguiente día amaneces con los bolsillos Llenos del dinero sucio de Salieri Y te crees por encima de todos No era así Salieri no controlaba la ciudad Por cada dólar que se embolsaba Tom Morello se llevaba 10 Tenía comprados a policías, políticos, jueces Y a los que no podía comprar Miraban hacia otro lado atemorizados Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor Eso es verdad ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello Un boxador, ¿no? Sí Ese mismo Por lo que sé Joey iba de camino al gimnasio Seguro que soñando con ganar el cinturón Pero qué mierda ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don... Don Morello No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No Bueno, yo lo siento Iba... Con mucho cuidado ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor Ha sido la mía Es que... Es que nunca he tenido un accidente Bueno La reparación saldrá cara No la necesitará, señor Si no hay pinchazo La rejilla está algo abollada Tengo un primo que... ¡No! ¡Ah, policía, tú! ¡Hostias! Lo... Lo malo de este Le han contado historias Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona Sí, es cierto Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle Con el cráneo abierto No me cuadra Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio Durante un par de años la cosa fue tranquila Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia a la rutina habitual Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa Pero... No voy a mentir Para mí... Era incluso casi divertido Juego limpio Dos años después Ahora sí Ya han pasado años Este tío ya está sentado ahí En la mafia Gracias por acudir tan rápido Faltaría más, jefe ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí Paul y Sam apuestan por el chico local Mike y Dan Ese mismo Es un buen chico, pero algo conflictivo Algo gafe con el dinero Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo Resulta que... Mikey es una gran inversión Ese chico no conocía la palabra derrota Consiguió subir de categoría rápido Y empecé a hacer apuestas por él Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado Sí, según Sam es favorito Lo era Ahuyentamos a sus rivales Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa Y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro ¿Cuánto tenemos a juego? Un montón Y no solo nosotros Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento Y también han apostado por el chico Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde Bueno, para todos menos Morello ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él Morello lo ha puesto a buen recaudo Además, si abandona o desaparece ahora No valdrán las apuestas Todos me acusarán de amañar la carrera ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy Ralph conoce a un guarda Vas al circuito Coges el coche del europeo Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos Lo ajusta y lo devuelves No sé Se van a llevar No le veo laguna O sea, no le veo laguna Perdón Le veo laguna, al revés Le veo laguna porque Porque No sé cómo me voy a llevar un coche Sin saber No me van a ver lo otro No lo tienen vigilado Lo tendrán en algún sitio encerrado ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que saliré Va a dejar que Morello le corte la racha? Para nada Tengo que enviarle un mensaje Bueno Esta noche Cogeremos su bolizo Y le haremos cositas Mi amigo Bobby Es el guarda Por un dinerillo Te dirá dónde está Y hará la vista gorda Mientras lo arrancas Ya me cae bien Claro Luego hay otro tipo Lucas Bertone Entrégale el coche Debajo del puente Giuliano Le hará Bueno Ajustes Así la carrera Tendrá más vidilla Luego devuelvo el coche Y Bobby podrá dejar de hacer La vista gorda Pero debes darte prisa Bobby acaba el turno A la una y media Y el otro Es un capullo Ya Hola Si necesitas un sitio Donde guardar los coches Sin que nadie se los lleve No dudes en usar el taller Carlos por fin se dignó A vaciarlo Gracias Buenos a verlo Vale Pero ¿Y el coche? Consigo un coche En el garaje No Aquí no será Ah sí What? Vale Me llevo este Que tiene muchísima Aceleración Uh Bueno Es el que más aceleración tiene Y eso me gusta para correr ¿Eres Bobby? El mismo Podemos ir en su coche Hasta el taller Está vacío Los amigos de Ralphie Son mis amigos Siempre que tenga dinero Claro Es que aquí están todos Ahora lo entiendo Están todos con chavos O sea Mañana por la mañana Empezará a venir toda la ciudad Habrá alcohol de tapadillo Y peleas Como lo odio Anda ya Dime un sitio mejor que este Para llevar a una dama Este fin de semana No me haga hablar Si usted supiera Me he equivocado No, 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 no Sube, sube, sube Sube que te llevo Hostia, sé que es loco Ay, la hostia Vale Aquí es Pero Ya dejamos el coche Aquí en medio Aquí se ha oído Por ahí Se ha oído Como un lobo, ¿no? ¿Tú qué? Vamos Aquí está Una carrocela Serie C Del 29 Una belleza Es una pena Si lo ven por la calle A la pasma Les picará la curiosidad Si es que le alcanzan Procure devolverlo De una pieza Las ruedas están como De tres para la una y media Debo volver Antes del turno del otro ¿No? Si Es un capullo Eso creo Wow Dios What the fuck Pero esto ocurre Como demonios Ostras No, 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 no No, 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 no Esto es flipante, tú Una de estos de locos Dios What the fuck Una que locura, tú Una locura la velocidad Este me lleva a medio coche A media ciudad por delante Me da tiempo de sobra Pero wow Vale, el coche llega reventado Es que estos no habían pensado En las chapas ni nada de eso Jodas Si te ha reventado No tenemos mucho tiempo Oye, que voy rápido Tranquila Ahí estás ¿Qué hace la mujer aquella allí? Lucas, me he de volver antes de que lo echen en falta Trátalo con cuidado Se va a portar mal Oye, dile al señor Salieri Que estoy disponible para estos encargos Trabajo para mucha gente Pero con vosotros sé a qué atenerme Bólidos Bólidos Huidas Lo que sea Esperemos que su muchacho gane mañana Por el bien de todos Entiendo Ten cuidado Va, vámonos otra vez Va, vámonos otra vez Venga Ostras Que ahora Ahora claro Ahora no puedo correr mucho Mira el motor Mira el motor Mira el motor como se va calentando Tú, de lujo Ahora sí que va la cosa chunga Un coche de carreras a toda velocidad por la ciudad A toda velocidad Si no puedo correr Loco, ¿qué dices? Me estás vacilando Sí, buito chungo Mira Mal Vio, me ha hecho una mierda No podemos conducirlo Se calienta cada dos por tres Pero esto va a estar mal Desde el principio de salida, ¿no? O sea Nada más salir por Por la salida, vamos Nada más dar la salida Va a ir mal No sé Lo veo un poco chungo todo esto Venga, vamos Aquí te lo traigo Ha vuelto Gracias a Dios Todo listo Lo dejaré en la estacada Bien Larguémonos Mañana es el gran día No sé Yo es que no lo veo Porque O sea Se nota que va a estar mal Desde la salida Mamá Entiendo que desde Desde donde la haya traído En el servicio Y yo rezando Porque llevara el arma encima Porque no estaba seguro De si el camarero Me iba a dar Lo que nos debía Y sus dos hijos Se estaban acercando Podía oír Como crujían los murillos Y eran dos buenos armazos Desde más de dos metros ¿Qué arma llevabas? Mi picha Eso es Al muy chiflado No se le ocurrió Otra cosa Que salir del baño Y empezar a mear Por todo el tugurio ¿En serio? ¿No llamó a la policía? A veces hay que hacerles pensar Que estás loco Tom Acércate Voy Frank Tenemos un problema ¿El jefe está bien? Oh sí No le pasa nada Mike y Dan El piloto Anoche la gente de Morelo Le propinó una paliza Le rompieron el brazo Y la mandíbula Está en el hospital Dios Y eso sí es válido En fin Tendrás que correr por él Espera ¿Qué? Frank En media hora Darán la salida Así que no hay nada Que discutir El don quiere ganar Y más importante Quiere que Morelo pierda Y tú Eres lo mejor que tenemos De lo contrario Estaría hablando con otro Vale Claro Eso sí Vale Pero Bien Ralfi ya tiene el coche listo Ve a la pista de inmediato O sea El otro sí pueden pegarle una paliza A su piloto Pero ellos no Claro Se supone que es porque el otro tiene Más poder con la policía Suerte es mi primer apellido Vamos a ver Lo que faltaba ya aquí Un Fórmula 1 WTF No voy a poder ganar seguro Lichtenberg eliminado El favorito está afuera ¡Ah, joder! ¡Dios! ¿Quién conseguirá sobrevivir A la primera curva Del circuito de los Heaven? Se están apretujando Veo algunos choques No se andan con chiquitas Aquí no solo salen No se andan con chiquitas Están saltando chispa Ya, ya Cabrón Esperemos que todo transcurra Sin incidentes En el Need for Speed Se me da mejor Aquí, bueno Vamos, vamos, vamos ¿Tiene turbo esto o algo? No me jodas tú ¿En serio? Venga, vamos al tercero Joder, tengo que llegar El primero Qué tensión con la mafia Tú Qué tensión con la mafia ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? WTF Te meto, tío Te meto No, no, no Será una broma No, quítate del medio Te meto La primera posición Está muy reñida Será una broma Tomy Angelo Se pone en cabeza Dios Sí parece que tiene Un poco de repris Con la X Parece, eh El novato Tomy Angelo Sigue mandando No, tío Pero no Vámonos, vámonos Ay, qué poco me gustan Los juegos de conducir Vámonos Me ha adelantado Venga, vamos Tu cabronazo Tío, venga ya Ven, Dios No No me lo puedo creer Tío, qué dices Hijo de No, tío No En serio Me han jodido Toda la partida, tío Me han jodido Toda la partida Nah, ya no llego Ni de coña Ni de coña, tú El nuevo piloto Tomy Angelo Le sigue al final De la cola Qué va, tío Ni de coña Tendría que ser Un puto milagro Un milagro Totalmente Están librando García Y Jackson Ah, joder Es que me cago en la leche Venga, volteame el coche Volteame el coche No, tío Volteame el coche Qué putada, tío En serio Nah, tío Hemos perdido Si había alguna posibilidad De milagro Desde luego Se ha desvanecido Ya la estoy cagando Cada vez más La estoy cagando Cada vez más Ahora sí Vale, ya está La he cagado totalmente Y ahora qué pasaría Los líderes Están pegando mucho Y todavía queda Carrera Qué mal, tío Qué mal lo hemos hecho Podríamos haber ganado Es que son muchas vueltas García arrebata el liderato Makele Pero sufren las curvas Está todo en el aire No, tío Ni de coña Reiniciar, claro Venga, la segunda vez Lo consigo Es bastante más fácil De lo que parece Lo que pasa es que yo me rayo mucho La primera vuelta Ya estoy en el segundo lugar Primera posición En la segunda vuelta Vamos Ya es cuestión de ir despacito Despacio Y no hay problema Segunda vuelta Vencedor total No hay quien me pare Buah Esto está chupado Pasa Venga Muy reñida Pues no le saco nada Tú Que está ciego O qué Mira Sobra Vamos 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 Qué suerte tenemos Eh, Tommy Aquí está nuestro camper Hola, Tom Yo solo puedo estarte agradecido Eh Jugaba seis meses de alquiler Gracias a ti No estoy en la calle Solo he hecho lo que me pidió el don Bueno Me gustaría devolverte el favor Pásate por mi taller cuando puedas Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero Claro Gracias Confiaba en ti, Tom Hoy nos has hecho ganar mucho dinero Moreno se va a pasar unas cuantas semanas A dos velas ¿Y qué ha sido de lo europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas Toma Te has ganado hasta el último dólar Invita a cenar a tu chica Gracias A beber, chicos ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol y putas Ha sido emocionante Salud Nada Más bien Le compraré a mi madre un abrigo Buen chico Ve a echar un trago Enhorabuena, campeón Suerte de principiante Pues, como yo había apostado por el otro Invitas tú Oh Listo Ya puedes salir en las fotos Gracias Y cuando acabes de celebrar la victoria Deberías buscar a Polly Está tan borracho Que lo podría atropellar un coche parado Sí, de acuerdo Después lo llevaré a casa ¿Un coche parado? ¿Lo podría atropellar un coche parado? Vamos a ver Polly dónde está Y esta es por aquí, ¿no? Así se corre, campeón Venga Vale, a ver dónde está el otro Será este de aquí La policía de Lost Heaven Les recuerda a los asistentes Que la venta y el consumo de alcohol Quedan terminantemente prohibidos Bajo pena de cárcel Gracias Ah, gracias a Dios que ha venido Como su amigo siga de esa guisa El otro llamará a la policía Sí Mira que el gran día de Polly ha acabado Vale Ya sabemos dónde está el tirado La vaca hace muy la gallina coco Pero qué hace el pájaro Ni idea Pero el guardia de seguridad Dice que tengo que llevarte a casa Este tío es imbécil Debería tener más respeto Cierto Pero yo también creo que deberías irte O acabarás vomitando aquí Como quieras Vale Vamos, campeón Vamos o no vamos Venga, vámonos Hoy te has salido, Tommy Ahí con el... Volante Tenía razón Tenía razón en cuanto te vi ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir Dije Don Salieri Este tío sabe conducir Y aquí estamos Ya estamos Conduciendo Justo aquí Es donde estamos Me has sacado los colores, Tom Mírate Menudo piloto De carreras estás hecho El mérito no es solo Te ha ido estupendamente Desde que te uniste a la familia Pero sabes por qué Lo tienes todo mascado Porque Sam y yo Nos chupamos lo peor Sí, será eso Ya estamos Tú no sabes De la misa a la mitad Cuando el don te llama La cabeza te va a mil He hecho cosas jodidas, Tom Estamos todos en el mismo barco Hago lo que el don me pide Y cuando me lo pide Como tú Eres como yo No sabes desconectar Correr un tupido velo Como hace Sam E irse con ¿Con quién coño Se vaya a casa? Poli Estás borracho Por la cuenta que te trae Deberías cerrar la boca Sí Más razón que un santo Venga, que llegamos Hablas demasiado Tom Quiero echar una cana al aire Conmigo no cuentes Para eso hoy Llévame con las chicas Llévame al Blue Tropics No sé Debería llevarte a casa El puente Coge el puente Que lleva a la isla Llévame con las chicas Llévame con esos pompones ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez Tal vez sea Sí Será lo mejor Vale Sí Voy a Dulces sueños Grande John Yo me Sí Ya Me encuentro regular Pero ¿te vas a ir o no te vas a ir? Sara En el 32 Dos años y pico Después de que entrara Última ronda ¿Quieres algo más? No Me voy a casa Tommy Antes de irte ¿Podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi ¿El qué? Llevar a mi hija a casa ¿A Sara? Según he oído No necesitas cuenta Es dura de pelar Pero Cerca de su casa Melodea Una panda de gamberros Catini y ragazzi Que no le quita ojo Y Sara No sabe quedarse callada Quizá diga algo Que les moleste Y la cosa Se ponga fea Pero si la acompañas a casa Esos vándalos recordarán Que es la hijada del Dom Sin problema, Luigi Será un placer Bene Sara Hora de cerrar ¿Qué pasa aquí? Tom Te acompañará a casa ¿En serio? Eh Hago mi trabajo No te metas en líos Vale Lo haré por ti, papá Hasta mañana Iré a por mi abrigo Te espero afuera Porque le gusta Si no Se hubiera cabreado, seguro ¿Estás bien? No necesito Que me lleven a casa Oye ¿No íbamos a vernos Esta noche igual? Supongo Deja de preocuparte Por lo que él piense No es eso, Tom Ah, pero que ya están saliendo Como una cría Lo entiendo Es protector Ha pasado por mucho Como todos aquí El cuerpazo tiene la tía Como se menea Sabes que no está bien Que robes comida Eh, soy la cocinera Y la mando donde quiero A Polly no le gustará Pues igual es hora De que se vaya haciendo Su propio desayuno No puedes llamar antes Tengo las manos ocupadas Hola Sara ¿Es para mí? Sí Aunque es menos Que la última vez Bastará La nona dice Que eres un ángel El don odia Que se desperdicie comida Y este Tiene que ser Tommy Sara nos ha hablado Mucho de ti Uy, 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 Tommy Eres un piloto De carreras famoso Todos hablan de ti Sí, es verdad Sí que hablan Eh, bueno No dejes que se enfríe, Julia Nos vemos en la iglesia Se han quedado ahí Pillados, ¿no? Ha pasado un ángel Adiós Buenas noches, Tommy Ha pasado un ángel De repente Eres muy amable Bueno Es que Hay muchas bocas Que alimentar Ya Pues Se ha quedado Buena noche Para pasear No acabes muerto Por mi culpa Lo evitaré ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día Con ese mujeriego De Sam Trapani Y lo mejor Que se te ocurre es ¿Se ha quedado Buena noche Para pasear? ¿No te lo parece? Sí Supongo ¿Qué pasa? ¿Flores para la dama Señores No, gracias ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad Y no solo acompañarte a casa Te regalaré las flores ¡Ay! Me encantaría Pero papá se opone a que salga con tipos como tú Aunque creo que lo sabe ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas Pero no quería decir nada porque sé cómo eres Se lo dije a papá Y enseguida te mandó a rescatarme Como si fuera una doncella en apuros Así que sí Lo sabe Ah Bueno, eso es que No tiene ningún problema conmigo Si lo tuviera No durarías mucho Sé lo que les pasó a otros Ayudé a esconder los cuerpos Vaya Entonces He intentado mantenerte a salvo Tommy Angelo Siempre Vamos a algún sitio Mañana por la noche Al cine Tendrás tus flores Estaría bien Ahora, la tía se había parado ahí Y yo digo ¿Por qué se ha parado aquí? No lo entiendo Para que le compren flores Es que ya no nos quiere Qué bueno No te pongas así, muñeca Dejaremos que tu novio mire Mal ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica Menos somos, Escoria O estrenéis zapatos de un migón Este es el último aviso No somos idiotas Ya sabemos quién eres Salieri sería un jefazo en sus años mozos Pero ahora está acabado Es cuestión de tiempo Que Morelo le dé el finiquito Olvidas, Alieri Contra vosotros Me basto solo ¿Vos lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara ¿A dónde vas? Ok Un cuchillazo ¿En serio? ¿En serio? Hola Ok ¿Qué? A ver si aprendes Hijo de perra Y como paso yo por ahí Rompiéndolo Tienes un buen derechazo Lo reconozco Sangras Acompáñame a casa Te curaré No ha sido nada ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme No te hagas ilusiones Solo voy a remendarte Siéntate ahí en el sofá Y remendarte Voy a por el costurero Te voy a remendar No parece tan grave ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien No tienes que aguantarte ¿Qué? Se nota que te duele horror esto Si vas a fingir Pídele a Polly Que te goza ¿Qué tienes? Cortesía del don Otro trago Vale ¿Aguantarás sin quejarte? Sí Estaré bien Bien Porque lo último que necesito Es que la anciana de al lado Se queje al casero del alboroto Tú ve rápido, por favor Me llevará lo que haga falta Las puntadas chapuceras de Han Cicatrices feas ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre A veces mi madre se cabreaba con Luigi Se hizo un experto en esquivar platos Así que un día ella le clavó una aguja de calceta Le atravesó la mano ¿Y eso? Porque Era una borracha Fea y celosa Ya está Lo de fea porque lo ha dicho Esta cicatriz me servirá para recordarte Que me debes una Hoy te quedas aquí No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos Más si cabe con esos tipejos buscándote Vale, de acuerdo ¿Tienes una manta de sobra? No Y no hay calefacción Pues tendremos que agalentarnos de alguna manera Así es que empieza a pensar Yo Así a vos de pronto Se me vienen varias formas Capítulo completado Sara Una buena noche para pasear Vámonos Mejor que te acostumbres Mismo año Es intolerable Sara está bien, jefe Yo estaba con ella Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra Puede que no tenga hijas, Tom Pero haría lo que fuera por ella Yo también Como todos Claro, jefe Lo que sea por Luigi y Sara ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos Ofrecemos protección Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección Rompedles hasta el último hueso Dejadles en silla de ruedas Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown Seguro que Big Peef sabe algo Tommy Ve a ver a Vinnie Necesitamos armas Después nos vemos De acuerdo Dejadlos tirados en la calle Quiero que todo el mundo sepa Que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos Por supuesto, jefe Señor Salieri Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí Inspeccionaré el barrio Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big Buena casa A ti también Vale, cuando hayas terminado con Vinnie Ven a verme a Chinatown Claro Vamos a reventar cabezas Demostrando su falta de educación Hasta bien gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que habéis estado entretenido A mí me encanta Mafia Por lo menos el remake este El 1 Creo que es un juegazo increíble Lo disfruto muchísimo Es como cuando juego los metros Me encanta ese estilo de juegos Uncharted, Tomb Raider The Last of Us No sé Hay juegos que son increíbles Devil Within Sin más Si os ha gustado así También como a mí Pues podéis darle un like Si os apetece Suscribiros al canal Para darme apoyo Y sobre todo La suscripción que sea Porque vais a estar ahí conmigo Viendo mis vídeos Viendo mis vídeos Que los disfrutáis Como yo los disfruto Sin más gente Un saludo grandísimo Nos vemos Hasta el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!